La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, había demandado al ejército por inacción en caso Tlahuel-Ilpan, por lo que el organismo aclaró que no es así, ya que no ha determinado si alguna autoridad tiene responsabilidad por la explosión en Tlahuel-Ilpan. Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que la CNDH acusó al ejército de inacción. En la conferencia de prensa, AMLO aseguró que la Administración Federal había recibido una «demanda de la CNDH», en la cual acusaba al ejército de inacción en el caso de Hidalgo, claro que se va a responder, pero así están las cosas. AMLO dijo no contar con más información sobre la demanda de la CNDH a la Sedena, pero aclaró que su gobierno estará al tanto para responder a la solicitud del organismo. ESM recibió una demanda de la CNDH, acusando al ejército de inacción en el caso de Hidalgo. Claro que se va a responder, pero así están las cosas. Se les va a entregar toda la información el día de hoy, aseveró. Por su parte, la CNDH emitió un comunicado en el que explicó que la apertura de un expediente de queja es un procedimiento que sigue regularmente ante un evento de alto impacto social. La queja iniciada sobre los hechos del pasado viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo, no prejuzga sobre la responsabilidad concreta de alguna autoridad, aclaró la Y las demás autoridades a quienes se les ha solicitado información, es preciso señalar que la CNDH no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas por acciones u omisiones que vulneren los derechos de las personas, indicó. Entre estas instancias podemos mencionar a la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual forma, se solicitará información a otras autoridades como la Secretaría de Salud y la Presidencia Municipal de Tlahuelilpan, añadió. La CNDH no busca inhibir la debida y oportuna aplicación de la ley a quienes hubiesen incurrido en una conducta ilícita, durante o como consecuencia, de los hechos ocurridos el 18 de enero. Por el contrario, este organismo nacional en todo momento estará a favor de la debida y oportuna aplicación de la ley, con respeto a los derechos humanos, finalizó. Con información de Zócalo, CNDH y el economista foto, Isaac, SQI, VL, CUA, R, T, O, S, C, U, R, O, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.